Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección deportiva. Como siempre, te saluda Osval López, listo para poderte informar. Bueno, y vamos a empezar hablando precisamente del Club Deportivo Limpia, que ha confirmado su tercer refuerzo. Se trata del Mambo Sánchez, el cual ya se suma al Club Deportivo Limpia junto a Jan Maciele y el futbolista Juan Pablo Montes, que son las contrataciones que hasta estos momentos ha confirmado el equipo merengue que lo dirige Pedro Troglio. Por su parte, el equipo VIDE de la Ciudad Puerto de la Ceiba comienza pretemporada con todo su nuevo fichaje y supuestamente Cristian Zacasa estaría llegando en el resto de la semana. A la pretemporada de los rojos de la Ciudad Puerto de la Ceiba no se presentaron Roger Sander, tampoco Carlos Argueta, según por permisos especiales. Sin embargo, estos jugadores han sido tentados por el Club Deportivo Limpia, pero el presidente del equipo rojo, Luis Cruz, ha dicho que ellos tienen contrato y si entran en una negociación, pues habría que esperar qué pasa más adelante con Carlos Argueta y Roger Sander, que fueron piezas fundamentales en el equipo VIDE de la Ciudad Puerto de la Ceiba en los últimos dos torneos y que han sido tentados por el merengue Olimpia. Y hablando también del equipo VIDE de la Ciudad Puerto de la Ceiba, ya presentó oficialmente a su director técnico, don Fernando Arauz, que llega para vivir una nueva faceta en la Ciudad Puerto de la Ceiba. Recordemos que anteriormente dirigió al equipo VIDE, ahora llega para hacerse cargo de la Jaiba Brava del Victoria. Don Fernando Arauz también pasó por el Honduras del Progreso y ahora regresa a la Ceiba para enfrentar un nuevo torneo en la Liga Nacional de nuestro país con la Jaiba Brava del Victoria. ¡Hasta aquí los deportes! Les informó Osval López.